Último en tecnología e innovación para tratar de evitar el crecimiento de las diotrías en la patología de la miopía. Bueno, pues todo esto que suena muy técnico es precisamente lo que nos van a explicar y de lo que vamos a hablar hoy en Multiópticas Monreal. Ya sabéis que allí además, pues siempre están preocupados de tener lo último, no solamente en moda y en tendencia, sino también, por supuesto, en innovación y en tecnología para tu salud, para la salud de tu mirada, de tus ojos. Además, ahora que estamos ya estrenando este verano, que todos nos estamos ya empezando a animar a ir a la piscina, a preparar nuestras vacaciones, es imprescindible que también en nuestra maleta no falten las gafas de sol, pero unas gafas de sol con protección y que, bueno, pues de verdad aseguren que nos están protegiendo de esos rayos nocivos para nuestros ojos. Bueno, pues muy atentos todos los que sufráis miopía en casa, porque hoy les vamos a hablar de esta tecnología, unas lentillas que lo que hacen es ralentizar o paralizar el crecimiento de las diotrías, el crecimiento de la miopía. Nos lo cuentan en Multiópticas Monreal. Hoy nos hemos acercado hasta Multiópticas Monreal para conocer métodos para ralentizar el crecimiento de la miopía y para ello me encuentro con Antonio. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos cuáles son estos métodos de ralentizar la miopía, sobre todo en población joven. Bueno, pues básicamente consisten en una serie de tratamientos mediante lentes de contacto y lentes oscálmicas que evitan el crecimiento axial o lo que sería la miopización del ojo en la población infantil. Justamente lo has dicho, ralentización, no paralización del crecimiento del globo ocular y de la miopía. Bueno, hablamos de población infantil, pero ¿qué rangos de edad? Sí, bueno, el rango de edad normalmente, hablamos entre 6 y 16 años, que suele ser el rango de edades en los que, bueno, pues la miopía con componente axial o de crecimiento del globo ocular tiene más prevalencia. Bueno, a mí me surge una duda porque siempre se había dicho que las lentillas eran para gente más adulta y que era más aconsejable la gafa para la población más pequeña, digamos. Sí, bueno, a ver, eso actualmente los laboratorios están tratando de no solamente mejorar la calidad de los materiales en la dirección de ralentizar el avance de la miopía, sino también en el diseño de parámetros que permitan a los niños ser usuarios de lentes de contacto. Es decir, imagina un miope que tiene un niño de 6-7 años que tiene una miopía determinada. Son niños que tienen un comportamiento dependiente de la gafa y muchas veces se encuentran en inferioridad de condiciones con el resto de sus compañeros. ¿Qué ocurre? Pues que la lente de contacto, lejos de ser un tipo de solución para la población adulta, creo que tiene, digamos, un nicho de uso extraordinario para los niños que están en edad escolar. Independientemente de eso, si encima tenemos algún tipo de técnica que pueda ralentizar el proceso de miopización, pues nos encontramos con que la lente de contacto tiene una doble vertiente, un doble beneficio. ¿Y cuánto podría ralentizar esa miopización? Vale, básicamente, tanto la lente de contacto como la lente oftálmica se fundamenta, digamos que todo esto está avalado por una serie de estudios previos que los laboratorios realizan y, bueno, pues consiste básicamente en que, bueno, pues se genera una miopización de la periferia que se ha demostrado, hay evidencia científica en relación a este tema, que están en el origen del crecimiento axial del globo ocular. Entonces, estas lentes, ya sean lentes de contacto o lentes oftálmicas, tienen un diseño que lo que hacen es que, bueno, actúan sobre la retina periférica evitando que haya una estimulación del crecimiento del ojo, ¿vale? Es decir, no solamente ya el hecho de que un niño pueda utilizar lentillas, que es alguna cuestión, evidentemente, muy positiva para el niño, sino que si al mismo tiempo podemos ralentizar, ojo, ¿eh? Y hago hincapié en ello, lo has comentado en un primer momento, ralentizar, no interrumpir el crecimiento de la miopía. Bueno, cuéntanos, porque veo que tienes aquí unas imágenes, igual es más fácil saber cómo funcionan estas lentillas con unas imágenes, que nos lo ilustren. Pues mira, vamos a ver, esto sería un ojo normal, ¿vale? La luz que entra en el ojo focaliza en la retina. Cuando el ojo crece, obviamente, esta parte de aquí va a avanzar hacia la parte de atrás, de manera que nos encontramos con que las imágenes quedan por delante de la retina. Esto es el proceso de miopización normal ligado al crecimiento del ojo, ¿vale? Cuando nosotros utilizamos una lente o una lentilla, lo que hacemos es que la imagen es desplazada hacia la parte justamente macular, que es donde se forman las imágenes. El problema, y digamos que el kit de la cuestión, sobre todo este tipo de lentes y de tratamientos, es que la zona periférica, las imágenes se forman ligeramente por detrás, dado que la retina no es plana, de manera que al final lo que se produce o se activan una serie de mecanismos que hacen que el ojo tienda a crecer. Es ahí en donde el tratamiento periférico de las lentes, ya digo, lentes de contacto, que pueden ser blandas, pueden ser semirrígidas, en el caso de la lente de ortocat, que habréis oído hablar, y en el caso de la lente oftalmica, bueno, pues actúa. Bueno, pues muy interesante todas estas novedades que nos estás contando, sobre todo yo desconocía que existiesen lentillas para niños de 6 años, vaya, y bueno, de 6 a 16, como nos has comentado. Así que bueno, vosotros si tenéis más dudas sobre estas lentillas o vuestros hijos sufren de miopía y queréis ralentizar su miopización, pues no tenéis más que venir a Multiópticas Monreal y Antonio os lo explicará porque seguramente tengáis más dudas que él estará encantado de atenderos y resolveros. Sí, bueno, pues en principio nosotros estamos aquí y estamos dispuestos a, no solamente yo en este caso, sino todo el equipo de optometristas, que formamos parte de Multiópticas Monreal, para, bueno, dar solución a cualquier duda, a cualquier problema que haya e incluso, bueno, pues a explicar detalladamente a los padres los tratamientos, cómo se tienen que hacer, cómo se selecciona el tipo de paciente y en base a ello, bueno, pues empezar a ponernos manos a la obra para que esos niños, que en un futuro, bueno, pues van a ser miopes, pues puedan prevenir la miopía y las enfermedades asociadas a la miopía. Pues muchas gracias, Antonio. A vosotros. Qué bueno, oye, y fundamental siempre, ya lo sabéis, ponerse en manos de profesionales y más cuando es en aspectos que tienen que ver con nuestra salud. Por cierto, que no solamente lo de la miopía, que siempre se había pensado que esto era una cosa de la gente más jovencilla, que es una cosa del crecimiento, que también se puede ser miope de mayor, que también te pueden detectar de repente esto cuando eres un poquito más mayor, así que hay que estar siempre muy pendiente de revisarse la vista y, bueno, pues lo que decimos, de protegerse bien con esas gafas de sol y tener cuidado.